Y le doy la gracia porque me acabo de levantar Doy gracia a la Virgen que me ha dado tanto Y le doy las gracias a todos los santos Buenas, hermanas. Soy Sor Teresa, pero vosotras me podéis llamar Sor... Sí, que ustedes vayan a salir de aquí con novio. Un respeto a la Madre Superiora, ¿eh? Recuerdo que después de rezar todo tiene que estar muy limpio. Tan limpio como los chorros del oro, las mesas de trabajo, los utensilios de cocina Y habrá que ponernos unos uniformes adecuados, como unos delantares, unos gorros Madre Superiora, si yo no quiero ponerme gorros... ¡Cállate ya la boca, malaje! Que no es lo mismo un velo de monja que un cabello de ángel Y habrá que lavarnos y desinfectarnos muy bien las manos Eso es lo fundamental y lo principal Después todas, pero todas, ¿eh? Podremos empezar a trabajar ¡Oh, tú eres la Madre Superiora! ¡Oh, trabajo en sanidad! Me levanto yo muy temprano Y ya vamos al obrador Mientras hacemos los dulcitos Le rezamos al Señor Vamos todas a nuestro puesto La tarea hay que empezar Lo que hace cada una Ahora te lo voy a explicar Estas en la masa Y esta lo decora Y esta tan gordita no deja la sola Y estas en los roscos Con vino y coñac Y todas las noches las coge Dobla Y esta le eche a los polvos Que jamás pudo echar Y por eso se consuela Echando a su cargar Hermana soy Hermana soy Hermana soy De castidad De castidad De castidad Endulzando el paladar Por favor, por favor, pido conmigo en este convento ¿Por qué? Y ya en plan hermana ría Porque me estoy cagando y me quiero cagar dentro ¡Vamos! ¿Qué me están perseguiendo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María Oh, qué bonito nombre tiene Seguro que tus padres te pusieron María Porque a nuestra Virgen la adoraban No, me lo pusieron por lo que fumaban Que eso, eso sí que lo adoraban Soráncala, Sorémilia, Soréncarla Ponerle un hábitat a esta mujer Mirá que conventa a mi Señor Mirá que conventa a mi Señor Señor, Señor La mojita que hace los dulces y te llega a casa por la Navidad Ahora estamos abriendo mercados pa' que lo te guste por el carnaval La cajita de dulces es un vino que ahora, mi pito, vamos a preparar Tú haces la masa, tú pones la harina Tú haces la forma con el azúcar glas Crema pastelera y tú lo decoras La caja dulcita ya está terminada Y aquí tienes los dulces de gloria pa' que lo disfrutes de carnaval Y aquí tienes los dulces de gloria pa' que lo disfrutes Y aquí tienes los dulces de carnaval Hermana, hermana, ¿qué ha pasado? Pa' que lo disfrutes de carnaval ¡Gracias! 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 Gracias. Qué suerte, Dios mío, nacer en este rincón. Donde un buen día, mi madre a ti me parió. Yo tuve la suerte y la fortuna, de nacer al sur del sur. Y en el corazón llevo tatuado, con sal que soy andaluz. Y tuve la suerte que las hojas mojaran de sal, mi pie de calzo. Y fui prisionero de una aurora, donde me posaron el amor. Y tuve la suerte que una humilde higuera fuera la fiel ocupa de este corazón. Y tuve la suerte de un atardecer. Y tuve la suerte que el sol se ha rendido de nuevo a tu pie. Y descansar sobre tu ría, y ver tu barquito por fin regresar. Y mil gaviotas lo anuncian llegar, porque es el pan de cada día. Aquí donde nací, la gloria celestial, que más suerte que tú, que todo me lo das. Y la cristina luz, Dios mío, cuánto no vale. Y la mayor de mi suerte, es cantarte en cal no vale. ¡Genaro! 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 Como religiosas, mi vida es mi religión. Siempre lo demuestro y eso lo sabe hasta Dios. La fe que yo tengo cada febrero para ponerme un tifra. Y el más sagrado de los mandamientos es cantarte en carnaval. Y santificado el vaso doble es el del compás y ligotero y por castidad dos coloretes. Bendición más pura del tifra. Y mi penitencia no falta el ensayo rezando una oración que la gloria estará. Siempre a los rivales hay que respetar. No me seas tan muda y hable por detrás para apuñalar a un compañero. Y si el adversario fue quien te ganó le brinda tu mano y felicítalo porque alcanzó tocar el cielo. El catecismo aquí de nuestro carnaval es odio con rencor envidia y es maldad. Hay tanta envidia aquí entre carnavaleros que manda a los grupos pasá para le hundir a un compañero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se te olvide llevar al supermercado y a la sala de las juntas dos cajas de empanadillas. ¿Sabes dónde es? ¡Claro que estoy, madre! ¡Sups de mercado de mi padre! ¡Exactamente! ¡Vamos por el dos metros! ¡Vamos allá, sí! Nosotras hemos lucido de forma muy diferente Y lo personalizamos y nos lo piden nuestros clientes Nos pidieron un día un pionón y le puse debajo dos donetes Y no vea lo bien que se lo pasó en su cumpleaños alfabete Y así sea Un palo grande de nada Pidieron pan funerar Y dijo la Sol María y a la Palma buena su vida Nos pidieron un cuerno muy grande de todas las dimensiones Les solo encargaron de la isla de las tentaciones Pidieron tabletas de chocolate pa' un instituto Decían los chavales a venagloria esos canutos Pidieron un pitisú muy grande para un evento Y cuando lo vimos gritamos Toda gente se queda en este convento Yo te vendo los dulcitos de gloria Yo te vendo los roncitos bebidos Yo te vendo el pan de sanazón Muchas clases de turón Y también un polvorón Pero si tú quieres un compón Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Lay 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 Todas las hermanas del convento, por favor, vamos a entrar para adentro, nos ponemos las mascarillas, por favor, no quiero ver una hermana sin mascarilla, vale, este puñetero virus. Este puñetero virus quedando a toas nos preocupa, parece que no se marcha y se ha instalado como un ocupa. No, 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 no irme. Parecía hacerme un viajito a Fátima, ¿no? Así sea. Los cuatro meses ensayando con la mascarilla puesta y el faero se enteraba si alguien no se sabía la letra. Con la mascarilla todo el ensayo que casi hundeo, Pero nadie odia y daba gusto tirarse un peo Yo no me la quito porque este año voy con los sapos Tú no te la quitas porque con ella te vemos guapo El de cumple nos rotamos, la pregunta es muy sencilla Le digo al jurado a ver si adivina cuántas cantamos con mascarilla ¿A qué me sabe lo dulce de gloria? ¿A qué me sabe lo rojo de vino? ¿A qué me sabe lo hueso de santo? ¿Y a qué sabe lo dulce de logroño? No digas palabrotas que debemos ser demonios ¿A qué me sabe lo dulce de gloria? ¿A qué me sabe lo dulce de gloria? ¿A qué me sabe lo dulce de gloria? Lo tiramos hoy ¡Vámonos! Hoy está la cosa ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Parecemos la cabalgata de los Reyes Magos tirando caramelos. Bueno, hermanos, vamos a delitar la platea contando algo de nuestra vida. De que entramos en el convento. De que entramos en el convento, ahora nos valemos solas. Tenemos que hacer la cama y poner la lavadora. Planchar nuestro vestuario, limpiar polvo y barrer. Por eso es yo de menos solamente a una mujer. A mi madre, madre. Antes de entrar en el convento, no me faltaba de nada. Mi casa recogía, mi cama bien hecha, mi ropa rachada. Y si una noche salía con mi amiga, llegaba tarde con un puntito. Al otro día, mi madre, ya te me ha puesto un cucherito. Anda que no ha cambiado la cosa ni nada. Desde que entré en el convento, tengo una monotonía que te lo voy a explicar. Me levanto por la mañana y nada más levantarme. Santa María, madre de Dios, sin pecado concebido. A la hora del desayuno, Santa María, madre de Dios, sin pecado concebido. A la hora de la comida, Santa María, madre de Dios, sin pecado concebido. A la hora de la siesta, Santa María, madre de Dios, sin pecado concebido. A la hora de la cena, Santa María, madre de Dios, sin pecado concebido. ¿Qué te pasa? Que no te entiendo nada. No te entiendo nada, no te entiendo nada. Quiero sentir tu cuacondita, mi amor, ¿qué te pasa? Porque creo que me ha poseído el espíritu. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, chupajija? De la vida que tenía antes estaba un poco harta. Y por eso me metí a monja y nada me falta. El Señor me guió y por fin encontré mi camino. Pues me puedo comprar todo lo que me salga del chumino. Nosotras sí llevamos una vida de ricos. Y en mi convento yo tengo aire pa' ti el abanito. Aunque muchos de ustedes asombran que sigamos pidiendo limona. Se hace la comunión con chiquillos. Pues yo cojo y paso el cepillo. Si te casas, aunque sea muy pobre, no se te olvide dejar el sobre. Y por eso te digo que soy unos capullos. Todo lo que tengo es tuyo. Vamos a utilizar el horno para una receta nueva. Con formada en madalena. Y al hacer los ingredientes, llévales, secanela y mata la uva. Media hora a 100 grados. Y esperemos que esto suba. Y ha pasado el tiempo, ya lo ve. La quito del horno para ver. Menos a la espera. Tenemos dulcitos nuevos para toda la sortera. ¡Ay, Dios mío! Yo me puedo quedar con este. Que se ha quemado un poquito. Ese es el maní que ya es para mamá, mamá, mamá. Me vino un tron en el convento y estábamos todas caradas. Que con la la que tenemos, quien lo coja la armaba. Lo hicieron a todos los de que fueron un pelotazo. Se lo hicieron a Sol María. Se lo hicieron a Sol María. Y yo positivo en el palazo. ¡Ay, ay, qué locura! ¡Ay, ay, qué locura! ¡Ay, ay, qué locura! Por toda la culpa del cura. Hemos aprendido tanto al señor que lo diría. De que entró en este convento un buen día a la Sol María. Somos más modernes, más cookies. Nos echamos crema en el cuti. Somos atrevida y bonita. Y ahora usamos tanguita. Y la moja, ya lo ven. Nos hacen los pedidos por internet. Y si tú no tienes internet. Te lo mando por el chino, dale pre. Mirá qué maravilla. Ahora vendemos laima, zapaña y panadilla. Y usito de la gloria y muchas clases de bizcocho. Y todo esto lo hago con mi iPhone 18. Y manejo el Instagram. Y el tití divinamente. En el Facebook soy la más. Soy una moja influencer. Ticto, me viene enamorada. Ticto, hoy somos las mejores. Ticto, sin ti no somos nada. Ticto, un millón de seguidores. Y la moja, ya lo ven. Ahora somos las mejores en internet. ¿Cómo puede ser que yo sueñe con algo que todavía no he conocido? Porque a mí me lleva la gloria y no olvido de todo ese ratito. Tú eres el único que a mí me complementa. Y entras en mi cuerpo sin darme ni cuenta. Porque llego a mi vida. El amor, sin medida. Yo se lo pedí al de arriba. Pero que creo que se le fue la mano. Porque tiene mil detalles. Y espero que nunca me falle. Gracias por extraer mi vida. Al satisfayer. Vamos todas las veadas. Si en este ritmo y no me dan la paga. Vamos todas las veadas. Si en este ritmo y no me dan la paga. Yo le preso muchas oraciones. Cada día a todos los santos. Aunque paso de San Miguel. Ahora rezo a la Cruz Campo. No me salto ni un solo día. Aunque alguno no tenga ganas. Y le digo por los bajines. Y San Mateo, este año también gana. Vamos todas las veadas. Si en este ritmo y no me dan la paga. A San Juan le pido una cosa. Se la pido hasta descalza. No haga la hoguera tan harta. No hay cojones de saltarla. Cuando un santo yo no me hablo. Ya no le rezas a San Antonio. Porque no me buscas tu novio. ¡Va a dejar seco el madraño! Vamos todas las veadas. Si en este ritmo y no me dan la paga. Sola tú te vas a quedar. Haciéndolo dulcito me voy a disfrazar. Sola tú te vas a quedar. Haciéndolo dulcito me voy a disfrazar. Bueno, Isla Cristina. Nada, al final, para ustedes con el corazón vale un mensajito del final. Y solo decirles, hijo de Putin, haz el amor y no la guerra. ¡Bien! ¡Bien! Disfruta el presente, vívelo. No mira el futuro, ignóralo. Pasa del pasado que pasó Y recuerda que siempre sale el sol Navidad son tres días y uno está lloviendo Ya dijo el poeta Aprovecha la lluvia, siembra la semilla Navidad la tierra Besa a tu padre, llama a tu hermano Ríe con cualquiera Porque la vida es dura, a veces duele Pero es tan bella Alégrate del oro que con tanto esfuerzo consiguió un camino Aparta de tu vida todo lo que nos suma Y a tu enemigo Regala abrazo, empapate de besos, sal de la rutina Que sabe si mañana la muerte está detrás de la esquina Y vive esta vida con amor Perdona siempre con el corazón Disfruta cualquier día con pasión Y nunca sea cobarde Que puede ser que mañana ¡La fricina! Mañana sea tarde Mañana sea tarde Mañana sea tarde Mocodal a la pelada Mocodal a la pelada ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el carnaval! Ya llegó la fiesta y vamos a gozar